En caso de presentarse modificaciones en las medidas de prevención para evitar contagios de COVID-19 por parte del Instituto de Movilidad en Cozumel, será necesario aplicarlas dentro del transporte público y vehículos del Sindicato de Taxistas en el municipio, así lo manifestó el secretario general Arturo Payán Tejero. En base a las indicaciones que se vayan dando, ahí vamos trabajando junto con ellos. En el momento que haya un cambio, inmediatamente nos avisan y nosotros hacemos llegar esta información a nuestros compañeros para que de alguna u otra manera nos ayuden a cumplirla, a estar, repito, cumpliendo al máximo con estos protocolos y tratar de que esto ya pronto finalice. Parte de los requisitos que tienen que tener los compañeros para ingresar a dar un servicio a un muelle turístico es de tener su sanitización de su vehículo al día, de que lo hagan de manera constante. Ellos tienen un certificado que los avala, que como sindicato estamos cumpliendo con esta norma que nos ha puesto la autoridad y de alguna u otra forma, te repito, estamos ahí echándole ganas tanto en el servicio de taxi como en el servicio colectivo, en el servicio turístico de camiones que tenemos. Recalcó, lamentablemente existen constantes molestias por los cambios en la forma de brindar servicio de taxis. Pese a ello, choferes están obligados a hacer caso a las peticiones de la autoridad competente. Sí, a veces ha creado un poquito de molestia todo este tema. Yo les pido un poquito de paciencia, créanme que por nuestra parte, o sea, si tuviéramos las facilidades, pues estuviéramos, pero estamos en una emergencia y yo creo que tenemos que hacer conciencia más que nada y un análisis de todo lo que hemos pasado. Yo creo, ahorita, de no cumplir de manera estricta estas indicaciones, pues vendría a empeorar lo que es la reactivación económica, ¿no? De entrar nuevamente a un semáforo rojo y ya tener unas indicaciones más drásticas, un confinamiento. Gracias. 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 Gracias.